En la democracia, dice Platón, reina la extrema licencia, la extrema libertad, es una forma de gobierno encantadora, anárquica y pintoresca. El exceso de democracia, el deseo inmoderado de libertad, lleva a los hombres a desear su opuesto, la autoridad, y su exceso produce la tiranía. Bien, frase extraída de la guía didáctica de la materia de ciencia política utilizada para los estudiantes de Derecho de la Universidad Técnica Particular de López. Mi nombre es Víctor Fernández y de parte de la representación estudiantil de la FEI, les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a este evento de presentación de las propuestas de campaña de los candidatos al rector de la escuela. Antes de dar inicio a la presentación del primer candidato, comparto con ustedes las indicaciones generales del evento. Este evento, que quede claro, no es un debate entre los candidatos, es una presentación individual de las propuestas de campaña. Cada presentación de los candidatos durará como máximo 15 minutos. El orden de presentación de los cuatro candidatos se estableció mediante un sorteo. Este orden determina a su vez la hora exacta en la que debe iniciar el candidato la presentación de sus propuestas. Para determinar el orden de exposición, la representación estudiantil realizó un sorteo. Para el efecto, nosotros le pedimos anticipadamente a cada candidato que envíe un delegado. Desafortunadamente no pudimos contar con delegados de ningún candidato. Sin embargo, nosotros, por sanidad y para demostrar la transparencia del sorteo, grabamos todo el evento y ustedes lo pueden ubicar en youtube.com.reprefm. Lo grabamos el día lunes 6 de agosto a las 10 y 20 en la oficina de la representación estudiantil. Luego de ese sorteo, se determinó el orden de exposición. Este es el cronograma que se va a seguir en el siguiente evento. El evento estaba programado a comenzar a las 2 de la tarde, pero comenzó a las 2 y 10. Entonces, con las palabras de introducción, que las estoy dando yo. A las 2 y 20 comienza la presentación de propuestas de campaña del ingeniero Sergio Flores, que resultó primero en el sorteo. A las 2 y 35, es decir, después de 15 minutos de exposición, comienza la ronda de preguntas, que deberá responder el ingeniero Flores. A las 2 y 45, concluye la ronda de preguntas y se inicia la introducción del siguiente candidato. 5 minutos después, 2 y 50, comienza la presentación del ingeniero Armando Altamirano. 15 minutos después, a las 3 y 5, concluye su presentación e inicia la ronda de preguntas. 10 minutos después, a las 3 y 15, se hace la introducción del siguiente candidato, que será el ingeniero Freddy Villau. A las 3 y 20, comienza la presentación de las propuestas de campaña del ingeniero Freddy Villau. 15 minutos después, a las 3 y 35, comienza la ronda de preguntas. 10 minutos después, concluye la ronda de preguntas y se inicia la introducción del siguiente candidato. 10 minutos después, a las 3 y 50.